Vamos a cerrar nuestros ojos, respiramos profundamente, con cada respiración, vamos a respirar luz, paz y amor. Llevamos nuestra atención al latido de nuestro corazón, eso nos va a ayudar a quietar nuestra mente, ubicarnos en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Llevamos nuestra atención al cristal sol interior que se ubica en nuestro corazón. Con nuestra intención vamos a hacer que nuestro cristal sol interior comience a rotar. Vamos a sentir el movimiento giratorio dentro de nuestro corazón. Vamos a sentir la aceleración vibracional. Y vemos como desde nuestro corazón comienza a salir energía, comienza a subir hasta conectarse al cristal sol interior que se ubica en nuestro cerebro. Vemos como nuestro cristal sol interior que se ubica en nuestro cerebro comienza a rotar. Vemos como se hizo una columna de luz. Y vamos sintiendo el flujo de energía de nuestro cerebro a nuestro corazón. Y de nuestro corazón a nuestro cerebro. Respiramos profundamente y vemos como desde nuestro corazón. Y vemos como desde nuestro cristal sol interior comienzan a salir rayos de luz desde nuestro cerebro. Vemos como esos rayos de luz se conectan a nuestro nervio vago. Vamos sintiendo el flujo de energía por todos nuestros órganos. Vemos esos rayos de luz que entran a nuestro corazón que bajan hasta conectarse con nuestro chakra raíz. Vemos como nuestras raíces buscan conectarse a la tierra. Vemos como nuestras raíces se conectan con las raíces de los árboles, de las plantas, con los minerales, con los minerales. Vemos como nuestras raíces siguen bajando hasta conectarse con el chakra estrella de la tierra. Sentimos la conexión, la madre tierra. pedimos conectar con el campo electromagnético de la madre tierra. Para recibir toda esa energía, toda esa información que la madre tierra está recibiendo del universo. sentimos como nuestro corazón late al ritmo de la madre tierra. respiramos profundamente y vemos como desde nuestro chakra estrella de la tierra sale un rayo de luz que comienza a subir rápidamente por nuestras raíces. respiramos. Vemos como ese rayo de luz entra por nuestro estómago y se ancla a nuestro corazón. Vamos a traer el sentimiento de amor a nuestro corazón. Y una vez que sintamos amor en nuestro corazón, lo vamos a expandir hacia lo más profundo. Llenamos de amor a nuestros átomos, a nuestras células. Llevamos ese amor a cada rincón de nuestro cuerpo. Agradecemos a nuestro cuerpo por sostener nuestra conciencia. Vamos a expandir ese amor más allá de nuestro cuerpo. Llenamos de amor todo nuestro hogar. Llevamos ese amor por las plantas, los árboles. Llevamos ese amor por toda la ciudad, por los bosques, los desiertos, por las selvas. Llevamos ese amor por los ríos. Llevamos ese amor al océano. Y vemos como cubrimos de amor todo el planeta tierra. Vamos a sentir el amor y la contención de la madre tierra. Respiramos profundamente. Y traemos a nuestro corazón ese amor y esa contención. Ahora vamos a visualizar que desde nuestro corazón sale un rayo de luz que sube por nuestra garganta. Vemos como ese rayo de luz sube por nuestro cerebelo. Y va subiendo por nuestra glándula pineal, pituitaria, por el tercer ojo, por la coronilla. Hasta llegar al chakra estrella del alma. Vemos como nuestro cuerpo de luz se comienza a activar. Vamos sintiendo la aceleración vibracional. Vamos sintiendo el flujo de energía por todos nuestros chakras. Pedimos conexión con nuestro ser superior para que se ancla en nuestro cuerpo de luz y en nuestro cuerpo físico. Respiramos profundamente. Llevamos nuestra atención nuevamente a nuestro corazón. Para que desde el corazón comencemos con la conexión. En el espacio en donde cada una y cada uno se encuentra se presenta mamá ballena y comienza a crear alrededor de nuestro cuerpo de luz una esfera de color azul. Esa esfera de color azul es luz líquida. La mamá ballena coloca alrededor de nuestro cuerpo de luz para acompañarnos y dirigirnos hacia la ciudad de luz de Montrata. Desde nuestro espacio mamá ballena comienza a abrir un portal de luz arcoiris que es como un puente, un túnel que nos va a dirigir hacia Montserrat y hacia su interior a la ciudad de luz. Con mamá ballena se presentan también un grupo de cinco delfines y los delfines y los delfines nos van a comenzar a acompañar. Cada una y cada uno de nosotros viajamos en nuestro cuerpo de luz con ayuda de mamá ballena y su esfera azul. la esfera azul de mamá ballena nos va a ayudar a estabilizar nuestra mente nuestros pensamientos pero también ya comienza a hacer su proceso de sanación desde ahí. mamá ballena dice que la esfera de color azul es como una placenta y que a través de esa esfera de color azul ella nos envuelve con su amor de mamá porque estamos cada una y cada uno de nosotros nos encontramos en un proceso de gestación de nuestro propio yo ascendido y todo lo que estamos viviendo integrando aprendiendo soltando forma parte de ese proceso de gestación es como si se estuvieran comenzando a formar nuestros órganos de quinta dimensión todo lo que estamos viviendo solo por estar aquí pues el proceso de gestación del yo de quinta dimensión viene impulsado por el proceso evolutivo es la evolución de todo el planeta lo que lo está generando pero a su vez es la evolución de nuestra galaxia y así como en su momento los maestros lemurianos nos dicen que veían que la caída era inminente ahora nos dicen que en este tiempo la ascensión es inminente para eso son todas las activaciones procesos limpiezas que se han ido viviendo a lo largo de los años poco a poco mamá ballena y los delfines nos van conduciendo hacia la ciudad de luz de Montrat Adama nos va a dirigir directamente hacia el templo de las doce puertas cada una y cada uno de nosotros entramos en el interior del templo de manera individual el templo se individualiza para poder personalizarse vamos llegando al templo como si fuéramos bajando lentamente a través de su llama central en el centro del templo hay una llama de luz de color blanco muy brillante esa es la entrada al templo a medida que descendemos hacia la superficie nos encontramos con un templo de forma circular a su alrededor hay doce puertas distribuidas a través de ese círculo una al lado de la otra cada una y cada uno de nosotros nos posicionamos en el centro la dama se presenta pero viene acompañado de solaria se sitúan uno enfrente del otro uno enfrente de ti y otro detrás van a comenzar a activar el templo a nuestro alrededor las puertas se van a comenzar a encender puede ser que se encienda una o dos o tres cada quien va a ver algo diferente incluso en el caso de que no logres percibir o ver visualizar incluso en el caso de que alguien se duerma al estar en esta conexión la energía del templo de las doce puertas de cualquier manera se va a integrar en nosotros y la sanación que el templo nos puede ofrecer la vamos a integrar a la manera en la que para cada una y cada uno de nosotros sea mejor sin hacer mucho esfuerzo solamente vamos a permitirnos sentir la energía del templo si tu visión interior te está permitiendo visualizar las puertas comienza a prestar atención a las puertas va a haber alguna que te va a llamar la atención de alguna manera ya sea iluminándose o abriéndose cuando ya detectas que hay una puerta que está abierta la dama y solaria te invitan a que te dirijas hacia ella te van a acompañar van detrás de ti al cruzar la puerta nos vamos a encontrar con una habitación que en un principio se encuentra vacía pero el templo va a comenzar a accionar su energía haciendo conexión con aquellos eventos que no hemos logrado superar si no logramos visualizar basta con que comprendamos que estamos integrando la energía del templo ya sea en sueños o en alguna revelación que tendrás en un futuro el templo te hará saber qué es lo que está sanando y te va a hacer su sanación ya sea ahora o después solo tenemos que confiar que estamos ahí y que al estar ahí estamos integrando su sanación en un futuro La integración o lo que sea que el templo nos va a mostrar Lo va a mostrar ya sea con imágenes o recuerdos O algún pensamiento A medida que estamos ahí, integrando la energía del templo Mamá Abre abre la conexión desde el disco solar Urinam Para traernos los códigos de luz Que también nos van a ayudar en este proceso de integración El templo de las doce puertas comienza a recibir los códigos de luz Que vienen del disco solar Urinam Y los va a integrar primero en su llama blanca que es el corazón del templo Cada una y cada uno de nosotros nos encontramos en el interior de alguna de las habitaciones De las doce puertas Vamos a salir poco a poco de ahí Adama y Solaria nos van a dirigir hacia el centro otra vez Al llegar al centro del templo nos va a comenzar a envolver esa llama blanca Pero poco a poco la llama blanca va a ir adquiriendo todos los colores del arco iris Comenzamos a recibir el código portal cristal Portal cristal Nos viene a conectar con la conciencia crística Crístico se deriva de cristalino Portal cristal nos ayuda A tomar una perspectiva distinta sobre las experiencias que hemos tenido Es como un prisma Y nos dice Que tal vez las experiencias las hemos estado viendo desde una perspectiva Portal cristal nos ayuda A situarnos en otra perspectiva Como si cambiaras el color Como si estuvieras Estuvieras viendo la situación Desde el color rojo Y ahora vas a pasar a ver la situación Desde el color verde O azul Trabajando con la frecuencia de portal cristal El templo de las doce puertas Nos ayuda a llegar al entendimiento de la experiencia O las experiencias que no hemos logrado trascender Apoyándonos en este proceso de generar Un cambio interior En la perspectiva del color Con la que vemos el mundo Entonces si por ejemplo solemos hacer guerra Como decía la abuelita Es muy posible que estemos interpretando Las experiencias solo desde el color rojo Portal cristal y el templo de las doce puertas Nos van a ayudar a movernos Tal vez movernos a un color verde Y así vamos a lograr adquirir Otros entendimientos A su vez La frecuencia de mamá ave Que nos ayuda a trabajar la visión Desde lo alto Nos va a impulsar A ese movimiento de nuestra conciencia Desde una perspectiva Hacia otra Integramos también los códigos De la tabla de Helios y Vesta Para apoyar todo el proceso de limpieza De las memorias de dolor En nuestra columna vertebral Enfocándose En las vértebras torácicas Todo este proceso de integración Tanto de los códigos Como de la frecuencia Del templo de las doce puertas Se va a continuar Durante los próximos Veintiún días Recordemos que los códigos de luz Son energías orgánicas Que conllevan Un proceso de integración Poco a poco Vamos integrando Y desde el templo de las doce puertas Mamá ballena Y los delfines Van a comenzar a abrir Otra vez El tubo de luz Para acompañarnos A regresar A nuestro espacio Desde el templo de las doce puertas En Montrath Poco a poco Vamos a comenzar a volver A nuestros espacios Poco a poco Vamos a ir sintiendo Nuestros pies Nuestras piernas Cadera Espalda Brazos Cuello Cabeza Conforme cada una Cada uno Lo vaya sintiendo Y a medida que vamos volviendo Agradecemos A Dama Solaria A la abuelita Mamá ballena A los delfines Y a todos los consejos Que nos están acompañando En esta conexión Estamos volviendo Poco a poco No Há Poco a poco